¿Crees que podrías llegar a ser finalista? Como lo dije con Torero, sí, yo creo que sí puedo ser uno de los finalistas con mucha humildad y respeto a los demás. Tengo que tener esa energía dentro de mí de querer pasar a la final sin pegarle a nadie al lado, sino que dar lo mejor de mí. Y la canción me encanta. ¿En serio? Sí, es Salomé, o sea, la llevo en la sangre. Yo soy Chayanne. Tanta adrenalina, sube a mi cabeza. Miro cómo bailas, sale el fuego de tus cadenas. Y con un tambor tú y yo, vamos acercándonos. Es la tentación que me vuelve loco y me desespera. Y es que tu cintura, mi subilocura, me vas atrapando, me vas elevando. Y es que tu cuerpo me quieres mirar mi manera. Y es que tienes todo en esta vida para pasar. Báilate, ritmo te sobra. Báilate, bailame. Acierta tu poquito, salón. Báilate, ritmo te sobra. Báilate, bailame. Regálame tu hechizo de mujer. Ay, ay, ay. Tú bajaste desde el cielo. Ay, ay, ay. Y me echaste al candelero. Ay, ay. Tú bajaste desde el cielo. Ay, ay, ay. Miren y yo. Ay, ay, ay. Pero ven y baila, síguete acercando, que con tu sabor, que es caribizón, seguimos gozando. Tu ritmo se ve, mi amor, cuando cae tu sudor, y sus movimientos parecen más que un gato sagrado. Y es que tu cintura y es que tu cintura y su tímulo cura. Ay, 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 ay. Tú bajaste desde el cielo. Ay, 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 ay. Y me echaste al candelero. Ay, 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 ay. Tú bajaste desde el cielo. Ay, 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 ay. Miren y yo. Báilame como quieras, báilame. Báilame, que tu ritmo me vuelve loco, Salomé. Báilame como quieras, báilame. Que tu ritmo me vuelve loco, Salomé. Y eso, báilame como quieras, báilame. Ay, un fire, un fire. Totalmente. Buenas noches. Buenas noches. Hola, mi gente bonita. Muchas gracias. Ay, qué pasó, qué blanco. Chayanne, qué gusto de verte. De verdad, tú descansa mientras yo te hablo, porque me imagino cómo debes estar pobrecito. De verdad es que es emocionante verte. Siempre te vimos con todas las ganas desde el comienzo, pero yo creo que hoy día has tomado una fuerza impactante. Y además que quiero recalcar lo difícil, tremendamente difícil que es cantar una canción rítmica y bailarla hasta el final. No todos los artistas hacen eso. Quiero que brindemos un aplauso, me voy a permitir a esta instancia. Chayanne, vamos a brindarle un gran aplauso a Cristian Riquelme, que lo adoro. Sí, fuerte el aplauso. Sí, el papá del año. Gracias, querido. Somos todos tíos y tías. Gracias. Papito rico, papito rico. La, 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 la. Papito. Vamos, vamos, vamos. Ahí, 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 ahí. Ay, bien, bien. Le mandamos un besito también a Claudia, su señora preciosa y su hija, Laurita. Por supuesto. Y el chiquitito precioso. Por supuesto. ¿Cómo se llama, pues? Borja. Borja y Borja. Borja también. Claro. Gracias, Miriam. Bueno, Chayanne, seguimos contigo, por supuesto. Te felicitamos. Nosotros te vamos a pedir que ahora vayas a acompañar a tus, a tus demás compañeros. Por supuesto, valga la redundancia. Amigos ya también, porque en esta instancia ya están todos mucho más amigables. ¿Cierto? Y me imagino que va a entrar Miriam ya con ustedes para que nosotros podamos decirles quién es el primer finalista de los dos. Vamos, vamos. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Me sentí muy nervioso, pero a la vez también disfruté mucho el instante en el escenario. Vibré y gocé con cada acorde de la banda y el movimiento con los bailarines. Muchas gracias, mi gestión bonita.